He decidido a final de temporada retirarme como jugador profesional y bueno, para mí es una gran satisfacción. Creo que es el momento correcto, que es el momento justo. Siempre he dicho que iba a ser normal, natural y me gustaría que fuese así, me gustaría que todo el mundo se sintiera bien porque yo me siento bien, estoy feliz.